Música Al pastor con su rebaño, a la chica de la mañana, va a no poder ser perdida en la sierra, va a perderla. Vamos y cantos sus cremas, con su flautín de grisos, seguido por sus orejas, como si fuera un hechizo. ¡El flautín! ¡El flautín! ¡El flautín! ¡El flautín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!